Las abundantes precipitaciones de los últimos días no afectaron los cultivos de arroz debido a que el grano está en pleno ciclo de desarrollo, según indicó a BTV Noticias el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago. Es un momento justamente de inundación, de riego, y por tanto puntualmente el exceso de precipitaciones puede haber generado algún problema puntual, pero no es la parte del año donde los impactos pueden ser mayores. Por tanto, obviamente que relacionado a la logística, al acceso de los productores a alguna zona en particular, obviamente que las crecidas han afectado, pero en el desarrollo en sí mismo de lo que es el cultivo no tenemos mayores afectaciones. Lago señaló que si bien la situación de las ventas es tan bien, dado que el 80% de la zafra anterior ya está comercializada, eso no es suficiente porque el sector continúa atravesando serias dificultades. Porque la ecuación económica es negativa, por tanto la estructura de costos es muy alta en el Dubái y no logra ser superada por los ingresos, por tanto esta es la consecuencia del deterioro de nuestra actividad, con menor área de producción y de no revertirse esto, lamentablemente la situación se va a ir agravar. Recordemos que Uruguay destina a 60 países su producción arrociera.